Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista, es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. Recuerdo de seis años para acá, mis papás, una familia muy humilde, muy pobres, recuerdo que mi mamá hacía pan para el sustento de la familia, yo lo vendía, vendía naranjas, vendía refrescos, vendía dulces, mi mamá muy trabajadora, trabajaba mucho, sembrábamos maíz, frijol, cuidaba el ganado de mi abuela, cortaba leña. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo se quedó en contacto con las dos? Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Bayrahuato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá, hasta la fecha no hay fuentes de trabajo, la manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana, y yo de esa edad comencé a cultivarla, y este, a cosecharla y venderla, eso es lo que te puedo comentar, que... ¿Cómo se salió de ahí? ¿Cómo se salió? ¿Cómo se salió? ¿Cómo fue que creció todo? Yo de ahí, de mi rancho, comencé a salir a la edad de 18 años, este, a Culiacán, luego después a Guadalajara, sin dejar de visitar mi rancho, y hasta la fecha, porque mi mamá, gracias a Dios, todo ya vive, por allá en nuestro rancho, que es La Tuna, y este... Pues así es, así ha sido... ¿Cuál es la familia? ¿Cómo ha cambiado el tiempo ahora? Muy bien, este... Mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, una convivencia... Muy normal, muy bien, y ahora que está libre, dice usted, por la presión, porque está libre y por la presión que hay hacia usted, de que lo buscan... Bueno, por estar libre, pues feliz, porque, este, la libertad es muy bonita, y la presión, pues, para mí es normal, porque... Este, tengo algunos años que he andado cuidándome en ciertas ciudades, y no, no siento algo que me lastime mi salud, ni mi mente, me siento bien. Oye, ¿Usted qué dice que dicen que las drogas destruyen a la humanidad, y que es una situación como esta? ¿Es de esta forma que la va a destruir la humanidad? ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, esa es una realidad, que, este... Que las drogas destruyen, este, desgraciadamente, como le comento, por aquí, donde yo me crié, que, pues, no había otra manera, ni hay, de sobrevivir, y, este, pues, no había otro camino, como dar la... Como llevar a cabo nuestra economía para poder vivir. ¿Usted cree que está cierto que usted está en su país, que hay tanto... No, eso, no, eso es falso, porque... El día que yo no exista, este, no va a mermar lo que es nada. Este, el tráfico de drogas. Eso es falso. Cuando usted, cuando usted no ha estado libre, que haya pasado algún fe, que ha tenido, ¿Usted vio que se bajara, o que se viera a esta actividad? Pues, para, para lo que yo veo, y sé, es que, todo sí igual. No ha mermado, no ha subido. Y lo, y la violencia que vincula mucho a esta severidad, ¿Usted, qué piensa de eso? Pues, en parte, pues, es porque ya algunas personas ya crecen con problemas y ya alguna envidia o alguna información que den en contra de la persona. Bueno, eso es lo que cría violencia. ¿Usted se confía en el nombre de violencia? No, señor. ¿Usted hace algo? ¿Busque que no haga violencia? ¿Usted busca evitar la violencia? ¿Solamente deja la violencia con los últimos recursos? Pues, yo lo que hago es defenderme, nada más, pero que yo ande buscando problemas, jamás. ¿Usted cómo ve que en la versión de narcotráfico, ¿cómo funciona en México? ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Cómo ve el panorama de México? Bueno, pues, este, el narcotráfico ya es una cultura que viene de los antepasados y no nomás en México, esto es a nivel mundial. ¿Usted no considera que, que su actividad, usted, que usted forme de parte de un cárter que tiene que estar aquí? No, señor. Para nada, porque, este, la gente que se dedican a esta actividad, pues, no dependen de mí. ¿Usted cómo ha visto, cómo ha visto el desarrollo de esta actividad de cuando usted empezó ahora? Mucha diferencia. ¿Cómo en qué? Ya, ya que ahora hay muchas drogas, y antes la que conocíamos nada más era la marihuana y la amapola. ¿Y la gente cuánto, la seriedad de la gente, de la seriedad de la gente de qué tiempo, la de ahora? Mucha diferencia, porque ya ahora, este, día con día van creciendo las poblaciones y, este, ya vemos mucha gente. Muchas maneras, diferencias de pensar. ¿Usted cómo ve el futuro de esta actividad? ¿Cree que se acabe o de crezca? No, no se acabará, porque, de día con día, este, hay más, a ver más personas, y eso no se va a acabar nunca. ¿Usted ve que el terrorismo en el medio ambiente, de alguna manera, a recto y fluye a su acusación aquí en México? No, señor. No influye para nada. ¿Usted vio cómo fue el final de la vida de Escobar? ¿Usted cómo ve, cómo ve su, su final de esta actividad? ¿Usted cómo se ve en el futuro de esta vida? ¿Cómo terminará su relación con estas actividades? Espero que, pues, sé que un día me voy a morir, espero que sea de muerte natural. ¿El gobierno de Estados Unidos, específicamente, Washington, cree que el gobierno mexicano no lo quiere detener? ¿Cree que el gobierno mexicano no busca para detenerlo, sino busca para matarlo? ¿Usted qué piensa? No, este, yo pienso que se me encuentran, si me detienen, ¿cómo no? ¿Y su, la actividad que usted desarrolla, cómo cree que impacta sobre México? ¿Cree que, cree que es un fuerte impacto? Para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque, pues, no, el narcotráfico no depende de una persona, sino que depende de, de muchísimas personas. ¿Usted cree que, que gran parte, no, 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 ¿Usted qué opina sobre el, el, el crecimiento? ¿Quién, quién, quién son culpables? ¿Los que venden, venden la droga, o, ¿Usted será, o, no termina la demanda, o qué piensa sobre eso? ¿Qué, qué, qué, qué relación hay entre, entre producción, venta, y consumo? Si no hubiera consumo, no hubiera venta, y, pues, eso es muy, muy cierto que, el consumo, día con día es más grande y más grande, entonces, pues, hay vente y hay vente. Nos vemos la felicidad, el aguacate es bueno para esto, el limón es bueno para esto, la guanábana es bueno para esto. Pero no que hemos visto que, que, o conocido de que se haga felicidad sobre que, sobre las drogas, de una forma u otra, inducir a otras personas las drogas. Usted sabe que, usted sabe que, cuando usted alguna vez está, la bomba de que hay, de que aumenten los consumidores de buscar hacer que la gente conforma algo a través del objetivo no, para nada este eso pues llama la atención y la gente de alguna manera trata de saber que se siente o que se obtiene o y ahí va creciendo la adicción ¿Usted tiene algún sueño? ¿Sueña? Lo que es normal pero estar soñando diario no ¿Algún sueño? ¿Algún sueño? ¿Algún sueño? ¿Algún sueño? ¿Algún sueño? ¿Algún sueño a la vida? ¿Algún sueño a la vida? Vivir con mi familia los días que Dios me dé ¿Si pudiera cambiar usted el mundo lo cambiarían? Yo para mí a como estamos soy feliz ¿La relación con su mamá cómo es? ¿La relación? ¿Perfecta? ¿Perfecta? Muy bien ¿Tenido respeto a ella? Sí señor da mucho respeto y cariño y amor ¿Cómo ve el futuro para para sus chicas? Muy bien la convivencia entre ellos muy familiar ¿Su vida cómo cómo ha cambiado? ¿Cómo la ha vivido después de su futuro? Mucha felicidad por la libertad ¿Usted alguna vez ha consumido drogas? No señor Hace muchos años si la he probado pero llegar adicto no hace más de 20 años que no consumo ninguna droga cuando lo hizo fue ancora muy accidental Sí señor Para para su reciente duda ¿Usted buscó su libertad a costa de todo a costa de de arriesgar a todo el mundo? Nunca pensé eso de arriesgar a nadie sino que le pedí a Dios y este y salió salió perfecto todo por eso estoy aquí gracias a Dios Las dos veces que usted se ha logrado salir hay que destacar que no que no estuvo violencia ¿Usted está visto que muchas cosas se hacen por la base de violencia fue armado pues aquí no conmigo no llegó a eso este algunas situaciones que se han visto se han visto por ahí